Una gran lista de mujeres y retomo la pregunta, no me gustaría que se quedara sin contestar, las mujeres han superado a los hombres en la música mexicana, cuando ahorita estás dando una lista de más de 12 mujeres y yo podría agregar otras 12 y nosotros nos hemos quedado en los Fernández, añorando a los Javier Solís y no vemos una voz masculina que ahorita lleve a la vanguardia, a la música mexicana con mariachi. Con mariachi, bueno yo creo que hay talentos por ahí escondidos, te puedo comentar por ejemplo está Carlos Gutiérrez que le mandamos muchos saludos, el charro juricano está en Chile y canta nuestra música, tenemos un Héctor Reynoso que está en Arizona, tenemos un Adam Ponce, ahora sí que hay muchísimo talento, lo que pasa es que yo creo que ahora las mujeres han levantado más la voz que antes, entonces al estar levantando más la voz, ser la voz, hay marchas, hay Més Internacional de la Mujer, hay, creo que han sido más vocales, han marchado por quitarse ese a lo mejor patriarcado tal vez, existe inclusive obras de teatro, acabamos de ver una obra en Busco al amor de mi vida o al hombre